Matamoros Matamoros, gloria inmortal cubana Que aunque pasen los años siempre te recordaré Cuando yo esté cantando al morir Ventillas en los laureles esperando otros soneros Que le den resurrección Eras tú, símbolo de la belleza Ejemplar delicadeza para componer un son Ahora yo expreso mi sentimiento Y te digo matamoros Que cuando tu voz cayó El mundo entero lloró Al saber que habías muerto Los soneros que a ti te conocieran Te recuerdan con respeto como maestro del son Y yo expreso mi lamento Porque al mundo dejaste Tu hermano de tu canción Matamoros, tu nombre aún resuena En las almas que conocen tu valor Al cantar Yo siempre te recuerdo Y en homenaje a ti He hecho esta canción Miguel Matamoros, en homenaje te canto Miguel Matamoros, en homenaje te canto Gloria inmortal cubana Que aunque pasen los años siempre te recordaré Cuando yo esté cantando Miguel Matamoros, en homenaje te canto Miguel Matamoros, en homenaje te canto Matamoros eres tú, símbolo de la belleza Ejemplar de Luis Cadeza Para componer un son Miguel Matamoros, en homenaje te canto Miguel Matamoros, en homenaje te canto Miguel Matamoros, en homenaje te canto Música Miguel Matamoros, en homenaje te canto 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 Música 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 Música